conducir, está lloviendo en algunos sectores, no maneja exceso de velocidad porque también la lluvia, el pavimento húmedo podría provocar accidentes. Pero continuamos con más información y vamos hasta el norte de Honduras. Nuestro compañero Orlin Castro nos da a conocer este caso triste, donde un padre ha abandonado a su hija de tan solo once años al enterarse que ella necesita una operación porque tiene dos enfermedades, la madre está muy preocupada y está también solicitando ayuda a la población hondureña. Conozcamos esta historia que nos presenta nuestro compañero Orlin Castro. Así muy buenas compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital, lo trasladamos hasta la colonia Mi Única Esperanza. Los ha llamado mucho la atención el caso de una menor de tan solo once años de edad que necesita una operación de urgencia, pero debido al escaso recurso económico, la madre, quien ha quedado madre soltera, porque el papá los abandonó, nos cuenta y nos relata qué padece la niña, qué tipo de enfermedad y qué dificultad tiene para operarla. Buenas. Bueno, tengo dificultad porque no tengo dinero, soy madre soltera, solo tengo cuatro horas de trabajo, solo gano mil doscientos pesos, no puedo yo. En el seguro solo le dan citas y citas, pero citas para operarla ni una vez en todo este año. La última cita la tienen para diciembre, pero no es una cita que realmente para operarla, no. Nunca me han fijado. ¿Qué enfermedad le detectaron? A ella tiene cálculos en la vesícula y pues ahorita se le crece el páncreas, son las dos cosas que la molestan, pero más yo necesito para operarla para las piedras, para las piedras en la vesícula. ¿Ahora ya la ha evaluado en un centro médico privado? No. ¿No? No, solo el seguro ha llevado todo este año, el caso de ella. El caso de ella. Ella ha sufrido mucho, ¿verdad? Sí, ella ni quiera Dios, a veces yo a las tres, dos de la mañana me voy para el seguro por el dolor porque ella no puede comer nada, nada de comida, o sea, no puede comer nada de grasa, nada de ácido, todo le da dolor. Es raro, un mes y medio lo más que pase sin dolor, la niña padece bastante dolor, vómitos, fiebres, fuertes fiebres. Sí, ahora, ¿el padre de la niña? Él nos abandonó, sabiendo que la niña, el proceso que estaba, salió de la primera operación, la primera se fue, se fue en este año. ¿Ahora no lo han contactado? No, él no nos ayuda en nada. Ahora, Wendy, deme el número de cuenta para ver si le pueden depositar. 74, 94, 76. 9, 0, 1. 9, 0, 1. Vamos a repetir por la importancia, 74, 94, 76, 9, 0, 1. A nombre de Wendy, Araceli, Ortiz, López, la cuenta es de BAC, ¿verdad? De BAC. De BAC. Ahora, aquí es que estamos en vivo, mire, para HCH, ¿qué le puede decir al pueblo hondureño a usted? Pues, que me ayuden, porque ahora soy yo, mañana puede ser otra persona, no sé, pero sí necesito ayuda para las que tienen buen corazón y que Dios los bendiga y lo único que quiero es ver bien a mí. Ah, bien, eso. ¿Ha luchado usted sola con ella? Sí. Bueno, tranquila, Wendy. Oiga, deme el número de teléfono. 97, 57, 2482, el de mi WhatsApp y el de, pues, lo ando, el otro, en llamada ando. Eso es solo de WhatsApp. Mamá, ¿cómo estás? Nerviosa. ¿Nerviosa estás? ¿Querés que te operen? Sí, pero a la vez, quiero que también yo haga algo por mí. Bueno, vamos a repetir de nuevo aquí el número de cuenta, 74, 94, 76, 901. Tiene dos enfermedades de la niña, el páncreas y también tiene cálculos en avesícula. Es muy difícil ver este tipo de situaciones y es peor cuando un padre alterarse la enfermedad de su hija las tiene que dejar abandonadas. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Gracias a nuestro compañero Orlin Castro, vamos a estar pendientes porque fíjense que es triste. Sabe que me toca el corazón ver a la niña llorando, obviamente, y ahí se me da muy serena, pero... No, y decía estoy nerviosa, pero cualquiera le da nervios, el hecho siendo un menor, pensar de que tiene que someterse a esta operación, pero piedras en la vesícula, una operación tan sencilla que la realizan en los hospitales y que ellos porque no tienen ni siquiera para los medicamentos, no han podido. Vamos a decirle a nuestro compañero Orlin Castro que le dé seguimiento al caso, porque lo primero que tenemos que ver es la evaluación de ella. Que un médico la vea, que un médico la vea. Exacto, saber qué necesita para poderle ayudar y de esta forma también que la gente pueda ayudarle, ahí está el número de cuentas apareciendo en pantalla. Porque, claro, cuando se trata de menores, las evaluaciones son más exhaustivas de parte de los médicos y después de, entonces ellos, ellos emiten las recomendaciones y dicen que procede, porque el tema de los menores es bien delicado. Claro, y deben de cuidarlos y debe ser un seguimiento. Tomando en cuenta también que son dos, dice la madre, y lo que explicó Orlin, y además de eso también que se pueda, lo que pueda requerir la menor más adelante. Yo le voy a decir algo, si usted nos está viendo y ya como persona, como ser humano, ver esa menor ahí llorando, no le toque el corazón, es de preocuparse. Y aquí es donde yo digo, tenemos que unirnos todos en este momento para poder de esta forma tratar de cambiar vidas. Los hondureños podemos y está comprobado que somos un pueblo solidario. Y ahí está apareciendo en pantalla el número de cuenta de ella, que usted puede hacer un depósito, ahora todo es más fácil, es sencillo, y en el momento a la cuenta de VAC setenta y cuatro noventa y cuatro setenta y seis novecientos uno, para que pueda ayudar a esta pequeña, sobre todo a su madre, para que pueda llevarla al hospital, darle seguimiento, y de esta forma también nosotros darle seguimiento a este caso. Y el número telefónico, si se quiere comunicar con ella, llame solamente si le va a ayudar un médico allá en la zona norte del país, un pediatra, alguien que esté relacionado con esta operación de piedras en la vesícula, que quiera operar esta menor, que se comunique al noventa y siete cincuenta y siete veinticuatro ochenta y dos, sabemos que hay muchos médicos que nos ven, y que son solidarios también, y que tienen sus clínicas privadas también ahí en el norte del país, y perfectamente podrían ser solidarios con esta jovencita, esta niña de tan solo once años, que su madre hoy está pidiendo para poder de esta forma tenerla sana, y que no siga afectándole esta enfermedad. Así es, Carolina, vamos a estar pendientes de nuestro compañero Orlin Castro, y obviamente del caso. De inmediato vamos a continuar con informaciones, porque nuestra compañera Alejandra Navarro se encuentra frente a Casa de Gobierno, dirigentes del transporte viajan desde Choluteca hasta la Casa de Gobierno, para exigir el pago compensatorio de pasaje al usuario de transporte, ya les adeudan once meses. Sigue la problemática, adelante Alejandra con los detalles. Buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias compañeros en los estudios, así es, conversamos con la dirigencia del transporte urbano, pero no de Francisco Morazán. La dirigencia ha venido desde el departamento.